La primera comisión que vamos a tener respecto del tratamiento de la rendición de cuentas va a ser el día lunes, esperamos recibirlo al secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, Sebastián Serrano, para que nos brinde información. La verdad que algunos de los expedientes de la rendición lo hemos podido ver y otros no, dado que lo ha tenido el bloque oficialista en su bloque, en su poder, y no hemos podido verlo el resto de los bloques, pero esperemos que el lunes tengamos toda la información, por lo menos para arrancar, nosotros necesitamos tratarla, y en este sentido, sí, quiero expresar, porque la verdad es que mucho se dice respecto de las cuestiones que se demoran en el Consejo, que dicen o manifiestan algunos funcionarios, y la verdad es que desde el Consejo siempre hay voluntad de tratar las cosas, pero bueno, nosotros las vamos a tratar en tanto y en cuanto tengamos la información correspondiente. ¿A qué pudieron acceder del expediente? Hemos visto algunos de los formularios que tienen que ver con la rendición, pero en el caso del ejecutado de gastos y recursos no lo hemos podido ver, porque hasta el día de ayer ha estado en el bloque del Frente Renovador, recién ayer se pudieron hacer de los bibliogratos la Secretaría del Consejo, así que estamos a la espera de tener copia para poder verlo. La verdad que esto lo que hace es atrasar el tratamiento, porque tranquilamente el Secretario de Economía podría haber enviado por mail los formularios del sistema. ¿Qué aspecto considerás como más saliente para detenerte en el análisis? La verdad es que vamos a controlar realmente los gastos que han realizado por Secretaría, las partidas de personal, pago de horas extras, vamos a ver y hacer un análisis real de lo que se ha pagado, pero la verdad es que hasta que no tengamos información no puede ahondar mucho en lo que va a ser el análisis de la rendición. ¿Qué importancia ocupa la deuda, tanto consolidada como flotante? Y la verdad es que vamos a tener un panorama donde tengamos la información real de cómo está el municipio, vamos a tener un panorama de lo que está pasando. En realidad vamos a ver en números lo que hoy está costando al municipio, por ejemplo, pagar los salarios de los empleados. Por las críticas que viene haciendo la oposición, ¿es inviable que termine con la aprobación, a diferencia de lo que ha sucedido en otros años, esta rendición de cuentas? Sí, tal cual, tal cual. La verdad es que se hace muy difícil acompañar, sobre todo cuando no hay voluntad por parte del Departamento Ejecutivo de brindarnos la información y de realmente tomar los consejos de la oposición cuando las hacemos en el tiempo que se transcurren los gastos.